El balón para Roberto Fernández. Los primeros segundos del desarrollo del juego en dos focas. Fecha número 3 del torneo, clausura. River y Cerro Porteño empataron 0 a 0. 2 a 1 fue la victoria de Esportivo Luqueño contra... ...Líneas en esta última acción. Alcubio bajando unos metros, sacándolo de su zona de confort a Paulo Basila. Y parecía que se iba a generar el espacio que no pudo encontrarlo el conjunto a origen en esa larga posesión. Ahora tiene la pelota Marcos. Sale Guaraní. Aparte de un cuarto que es Víctor. El topo Cáceres que había ingresado en la primera presentación contra Soldamérica. Terminó lastimado aquel encuentro y a partir de entonces está trabajando en fisioterapia, recuperándose el topo. Usa la pelota para el medio. Luego le queda José Ariel Núñez. Y fíjense en Schwarzman que ya los estaba acompañando. Es el volante por derecha. Teniendo en cuenta que el volante por izquierda, Alexis Rojas, es el que metió. Núñez controla José Ariel Núñez. Buena pelota para Alexis. Alexis se mete Rojas. La marca de Rodi. Rojas lo va a pegar. A tiempo Marcos Cáceres para obstruir el remate del número 18. Alexis Rojas llegó con profundidad el equipo del 12 de octubre. Más allá del lamento por parte de Pablo Velázquez, que ya es hasta una costumbre para el volante de poder convertir un gol con la camiseta del 12 de octubre de Itagua. Si bien Pablo Velázquez estaba de frente, pero también estaba de esa manera Alexis Rojas. 0 a 0 está el partido. Quienes integran el banco de Guaraní, Pablo García. Devis Vázquez, Miguel Benítez, Jorge Valdechamón. Como mencionabas, con la camiseta de Guaraní en este torneo, cláusula. Mucha virtud para José Florentino. La verdad, no es casualidad que pasen este tipo de cosas dentro del área, porque uno dice, es un poder convertir y no la desaprovecha. Me parece que esa es una virtud por parte del volante. Se ve que esta mañana tempranito tomó un par de tragos de carrulín el amigo José Ignacio que tiene como festejar por parte de los entrenadores el señor Pablo García. Bueno, y en esta última se lamentó bastante, en este caso el cabo en Sarabia, porque le costó despejar rápidamente el área de Rodolfo Rodríguez la pelota y bueno, de igual manera... Ariel Núñez, Ariel Schwarzman, pelota para José Ariel Núñez, le puede pegar, se acomoda para la derecha, viene el centro, le busca Velázquez, cabeceo, muy al medio. Pero ahí está bien ubicado Gaspar Servio. La defensa, sino que también el medio sector, porque fue una rueda de auxilio prácticamente la presencia de Alberto Elpirú Contreras hace un rato, ante el intento de salida rápida por el costado izquierdo, porque se ha... Tanzarín. Baja la pelota Rodrí. Se queda con el balón Gaspar Servio. Ahora Roberto Fernández. 16 de juego. Va quedándose con la pelota Núñez. Profundiza, se equivoca Servio. Se queda con la pelota. El balón en territorio del portero argentino. Habrá salida para... Ahí está Roberto Elchoco Fernández. Díaz, intenta Benítez. Para atrás. Allí está Marcos Cáceres. La pelota para Gaspar Servio. Lanza por un costado y sede lateral para Trashman. Benítez. Roberto deja correr la pelota. Gaspar Servio ya recibe el balón. Está obligado a jugar con el pie. Tocó para Fernández. Salida para Guillermo. Pase para Fernández. Allí está Rodrigo. La pelota para Gaspar Servio. Ha participado de mucho el arquero de Guaraní. Están jugando bastante con el 23 de Guaraní, Julio. Fíjate, Freddy, que es una característica que tienen prácticamente todos los equipos. Se apoyó, jugó para atrás. Allí está Fernández. Roberto. Servio. Da la impresión que Guaraní también quiere invitar al 12 de octubre que salga un poco más. Pero con esa manera de jugar que tiene el 12 de octubre de Itagüá no lo va a hacer. El 12 de octubre es de esperar. La silva. Rojas y el centro. Arriba la pelota al segundo poste. Baja. Velázquez cabeceó. Núñez. No salió el balón, persiste el peligro. Ya se ha toda la línea. Otra vez Rojas. Alexis para levantar. Arriba la pelota. Viene el centro. Servio desvía. Reclama falta de Velázquez. El árbitro le crea. Las indicaciones fueron por parte de Pedro Salabria como para que el mensaje le llegue también a Adán Milo Ortiz. Hay pelota para Guille Benítez. Ya tengo todos los resultados del Nacional de segunda fecha. En el entretiempo. Voy a compartir. Entonces el retroceo unos cuantos metros para estar en contacto con el balón. Sí, porque si quiere participar del juego, Julio, tendrá que retroceder y bastante. Porque hace rato que Guarán no acerca nada. Hay falta de Roberto. Se va a ganar la tarjeta. Se busca la salida desde el fondo con el pie por parte del arquero. Tiro libre para el 12. Rojas y el centro. Viene la pelota. Servio se queda con el balón. Tenemos 40 minutos del primer tiempo. A 5 del final. Guarán y por ahora gana 1 a 0. Lo busca Ariel Núñez. Velázquez. Fernández quedó como último hombre. Se apoya en Servio. El argentino juega con el uruguayo. Sale 43 minutos. Porque falta, no cobró el árbitro. No, en lo absoluto. Además, usted coincide que no existió falta. No, no, no. Me parece que no hubo falta. Y después es Paulo el que termina tirando la pelota afuera. Allí está Servio. Marcos. Pelota para Rodi. Sale el 18. Se frena. Juega para Mendieta. Descarga Mendieta. Corta Florentín. Rodi juega mucho más atrás para Servio. Encontró Guaraní con una pelota quieta al gol. Y a partir de entonces, Julio controló el juego. Revió. 46 con 30. Gana Guaraní 1 a 0. Ahí está Fernández. El reclamo fue del Piru. Ahí, pelota aérea para Servio. Se queda con ella. El arquero Gana. ¿Y qué segundo tiempo, creo usted, vamos a tener, Samaniego? Yo creo que vamos a ver un segundo tiempo muy similar a lo que vimos, por lo menos después de los 25 minutos de haber arrancado. Sufrió la falta de Benítez. Mira que con la salida de Marcelo Párez, pierde. En la contención, pero la presencia de Richard Salinas le da esa posibilidad de tener más cercanía, tanto para Pablo Velázquez, así como también para José Ariel Núñez. Oviedo pelea. Allí estaba Benítez. De buscar a Velázquez. Baja para José Ariel Núñez. Deja correr Fernández. Servio se queda con el balón. Habrá pelota que va a correr. Gaspar lanza la pelota. Arrí. Lanzamiento de manos. Cuatro minutos de juego. Segunda parte del partido. Colmán juega para atrás. La pelota para Florentín. Retrocede el balón guaraní con Fernández. Tigo nos mueve la misma pasión. Presenta el comentario del partido. El de Julio Samaniego. Intenta el guaraní con lo que había propuesto en el arranque. El Benítez levanta. Fernández juega. La pelota del Piru para atrás. Servio. Allí está Roberto. Fernández levanta el balón. Pablo, ¿qué dicen los entrenadores? Bueno, bastante intenso para con sus indicaciones. El míster segundo juego. Pide a que se recupere más rápido el balón. Y que se posicionen también los volantes. Bien fijos dentro de la contextura del mediocampo. Que a Chaco. El Sport Sastre. De Puerto Sastre. Alto Paraguay. Se va a enfrentar. En el estadio Isidro Rousillón. Al equipo de General Caballero de Campo Grande. E independiente de Nanagua. Digo Sport. Allí está Rodi. Ferreira sostiene la pelota. Marcos Cáceres. 11 minutos de juego. Gana guaraní 1 a 0. Perdió 2 a 1 contra Betense. Aguilar recupera. Le puede pegar a Aguilar. Apunta Aguilar. Le pegó a Aguilar. Se abre el remate y se pierde por el fondo. Le dio continuidad a la acción. Y después la termina de esta manera. Juan Aguilar con el remate de media distancia. Partido que bajó en su intensidad. En el arranque. O desde el arranque. De este segundo tiempo. Pelota para Servio. Lanza la pelota del argentino. Arriba el balón. Arca Danil. Después Olimpia Guaireña. Relata Rubén Darío. Comenta Iván Almeida. En el móvil va a estar Diego Rolón. En el tigo Manuel Ferreira. El último partido de la tercera fecha. De este torneo clausura. Pegado a ese partido. A la culminación. Ese partido se viene el futbolero. Se viene el futbolero con Julio y Hernán. Después del partido de Olimpia Guaireña. Van a quedar con estadio lleno. Rodi. Ferreira. Ahora Fernández. Deprime. Controlar el partido guaraní. Gana el juego. Fernández. Servio. Allí está Gaspar. Le va a buscar a Guille Benítez. Salta Benítez. Ganó la presión al Rojas. Más atrás para Fernández. Juega para Guille Benítez. Que va a volver a levantar la pelota. Intenta jugar para atrás. Servio. Guaraní. Servio. El capitán lanza la pelota. Busca Josué. Con la marca del segundo tiempo. Pedro Sarabia. Que ya hizo un cambio. O Fernando Jubero. ¿Qué crees, señor Pablo García? Por cómo se da el diálogo constante. A ver, Servio. Duelo de arqueros. Allí está Gaspar. Le va a pegar. Servio. Le pegó. Gol. El primer gol en este torneo. Clausura. Cuando se prepara, se alista ya para ingresar Marcelo González. Va a ser la primera modificación de Fernando Jubero. 26 para González. 30 minutos del segundo tiempo. A 15. Marca Rodi. La pelota para Fernando Fabián. Marcos Cáceres. Quítate, Freddy, que aún en la ventaja. 3 a 0 arriba. ¿Cuántos metros baja Fernando Fernández? Para qué. Cuando ya se jugaba para uno de los costados, termina yéndosele el balón para el medio a Rodríguez, que muestra buenos reflejos para meter ese manotazo con la mano derecha, justamente, para evitar la caída de nuevo de su arco. Perdió la pelota Ortigosa. Ya tiene Guaraní el balón. Allí está Rodi. Autoriza el árbitro. Allí está Gaspar. Servio. Le va a pegar. Allí está el 23. Servio. Le pegó. Gol. La pelota para Danilo. Le buscan a Pablo Velázquez. Marca Cáceres. Allí está Ortigosa. José del Núñez. Remató. Pegó el brazo, pero sigue la acción ahora. Impíos. La pelota para Danilo. ¿Cómo cruza Danilo? Viene el centro. Arriba el balón. Servio desvía. Cabezazo. Gol. Gol. No tiene mucha carga de culpa a Servio, porque termina engañándole el compañero que... Ojo con eso. Velázquez. Allí está Schwarzman. Remata Ariel. Era Ortigosa. Reclama en mano. Dancidista. Salta Marcos Cáceres. La pelota para Ariel Schwarzman. La marca de Villalba. Viene el centro. Se desvía la pelota. Se queda con el balón Servio. 46 y medio. Ahora el que tiene el hilo. Florentín. Ahora Ríos. La pelota para José Ariel Núñez. La marca es de Marcos Cáceres. Servio. Va quedándose con la pelota. Medio y se va al partido. Viene el centro. Desvía a Pablo. Servio al encuentro del balón. Habrá salida para el legendario Pilsen. Recién hecha desde 1901 para el 12 de octubre. Arriba Servio. Arriba Servio. Busca. Busca.